El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Ángel Xochitiótzin Hernández, dio a conocer que en este segundo periodo ordinario de sesiones se prevé la aprobación de la Ley para la Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica en el Estado de Tlaxcala, ordenamiento jurídico que fue presentado en mayo de este año a fin de disminuir la tasa de mortalidad a causa de la enfermedad renal en la entidad. La iniciativa que presentamos va en dos vertientes. La primera es hacer una medida preventiva. ¿Qué es una medida preventiva? Pues de que en esta iniciativa se marca de que sea obligatorio hacer una prueba muy rápida en orina a todos los niños jóvenes que puedan ingresar a cualquier nivel de educación, desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato e incluso universidad, que sea un requisito obligatorio de que se haga esa prueba. ¿Con qué finalidad se hace esa prueba? Prevención. Además se busca dotar de mayores recursos a la Secretaría de Salud para que aplique un diagnóstico oportuno a los pacientes que lo requieran. Para que se tenga una unidad especialmente para este tipo de padecimientos, con la infraestructura, con el equipo y material necesario y principalmente con el personal operativo que esté afín a la atención de este tipo de pacientes. A la fecha el dictamen se encuentra en Comisiones Unidas para su estudio, con un avance del 50%. Pues yo diría que no más de un 50%, ¿eh? O sea, hay un avance significativo nada más que pues ahorita vamos un poco lentos. De ser aprobado por el Pleno del Congreso local, buscarán también que este padecimiento sea incorporado al Catálogo Universal de Servicios de Salud Seguro Popular, ya que el tratamiento por persona supera los 100 mil pesos anuales. La iniciativa de ley está integrada por 42 artículos dividida en seis títulos. Para el sistema de noticias, Adán Morales.